Vamos a dividir la plática en dos objetivos. El primero va a ser que los que no sepan qué, pues se vean esta noche sabiendo qué es Terraform y cómo usarlo o para qué se usa. Y a los que lo utilizan, pues ver que Terraform es un poquito más que solamente desplegar infraestructura. Entonces, bueno, comienzo presentándome. No soy Adolfo Cabrera, trabajo en Software, soy SRE, pero son las siglas de Site Reliability Engineer. Ahí tapé el nombre de DevOps Engineer porque me parece que es más una precisión y pues me gusta aparte de todo el tema SRE, la parte de Inteligencia Artificial y ese es mi handle, por si ahorita voy a compartir ahí en GitHub y en Twitter todo el código que vamos a ver. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de Terraform. Terraform es un producto de la empresa Hashicorp que está, digamos, enfocado en brindar una solución de infraestructura como código. Esta, no sé si alguno de ustedes ha hecho hablar de esto, pero digamos que la manera en la que podamos nosotros traer ese código, desplegar infraestructura, hoy en día que se utiliza para cualquier proveedor en la nube y muchos otros servicios que vamos a ver hoy también. Y bueno, Terraform está escrito en Go y digamos que el poder realmente de Terraform está en la parte de sus providers. Todos los que han utilizado Terraform ya sabrán qué es esto, ahorita vamos a describir un poco más. Y bueno, los providers en sí son plugins, están escritos igual en Go, son mayoría. Y bueno, pues los providers son un tipo de plugin de Terraform y aparte de los providers están los provisioners, que también voy a hablar un poquito de eso. Terraform está listo para el tema de GitOps. Para los que no saben un poco de esto, es lo que se trata, lo que se busca, es básicamente que nosotros podamos elaborar una estrategia en el que el código o todos estos archivos de Terraform que vamos a escribir, los vamos a poder controlar en un repositorio y vamos a poder tener control de versiones. Y esos control de versiones nos van a ayudar a tener una mejor estructura, a tener estándares, a poder incluso automatizar o generar pipelines en el mundo de ese rayo. Y bueno, otra cosa interesante de Terraform y algo que yo creo que lo caracteriza es el archivo de State. Básicamente es una base de datos, lo que va a hacer State es almacenar el estado deseado de la infraestructura que nosotros tenemos. Y es importante porque, a diferencia de otro tipo de herramientas tipo Ansible, al momento que nosotros almacenemos el estado deseado, si existiera algún cambio, algo que se conoce como el drifting, tenemos toda la oportunidad de poder revertir esos cambios o poder ajustar los cambios al estado deseado. Otra cosa interesante de Terraform es que tiene ya un montón de años en el mercado y ha generado una comunidad muy grande con también mucha documentación, mucho soporte y que también los providers, que ahorita vamos a ver un poco en profundidad, nos van a ayudar a poder extender no solo el tema de la infraestructura como código, sino también poder desplegar aplicaciones directamente sobre plataformas como código o también incluso código directamente o alguna función que llame a un API de software como código. Y bueno, a ustedes que son programadores aquí, me gustaría saber si entienden la diferencia entre la programación imperativa versus la programación declarativa. Y vamos a ver nosotros dos ejemplos. En el primer, el ejemplo de arriba es un ejemplo de programación imperativa, en donde nosotros lo que vamos a hacer es desplegar básicamente 10 computes o 10 máquinas virtuales en Amazon. Entonces, digamos que una vez que nosotros desplegamos esto, lo podemos hacer a través de CloudFormation, que es la base de Amazon para poder desplegar código, para poder desplegar infraestructura en la nube. Y el código de abajo es un ejemplo para hacer lo mismo, pero a través de Terraform. Ahora, los dos ejemplos están desplegando 10 máquinas virtuales en la nube de este tipo, de tipo T2.micro. ¿Qué pasaría? Voy a poner un ejemplo hipotético en el que necesitamos nosotros más recursos de cómputo, porque va a ver a lo mejor si tenemos un e-commerce y va a ver a un evento tipo, no sé, Black Friday o algo similar. Y nos piden duplicar la capacidad de cómputo. Si yo tomo el primer bloque de código, ¿qué creen que pase? Y lo vuelvo a ejecutar. ¿Alguien? Y si ejecuto el de abajo, ¿se va a modificar el que existe? Nada. Casi. O sea, bueno, si lo modificaste porque vas a incrementarlo. Se va a quitar la diferencia de lo que es como estaba. Si los ejecuto perfecto como está, lo que va a pasar con el de arriba es que, como dices, voy a generar 10 más de las 10 que ya tenía anteriormente. Si ejecuto el de abajo como está, pues no va a pasar nada, porque lo que va a pasar es que Terraform me va a decir, oye, yo tengo un mistake, te recuerdo que es esta base de datos que comentaba, que ya tienes estas 10 máquinas que estás declarando aquí, que digamos que es algo fixo, y ya no voy a hacer nada. Ahora, si yo quisiera incrementar la capacidad según la demanda o este requisito que me están pidiendo, lo único que tendría que hacer es cambiar el count a 20, y entonces ahora sí decirle a Terraform que vaya y que ahora me construya 20 máquinas. Entonces, si ven la diferencia entre las dos, es que en la primera, pues es como si no tuviera memoria, ¿no? O sea, lo voy a ejecutar las veces que yo quiera, y puedo estar escalando, pero el problema viene cuando ya pasó Black Friday, ¿no? Y ya tengo entonces a lo mejor 50 máquinas en la nube, y me está costando un dinero. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora para volver a mi estado habitual de los demás meses? Pues bueno, tendría que empezar arriba en el ejemplo que es imperativo, tendría yo que destruir todo y entonces volver a crear. Y en el caso de abajo, lo único que tengo que hacer es literal regresar a un MDS ahí, volver a hacer un Apply. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo trabaja Terraform, y me va él automáticamente a destruir todas esas máquinas extra, que no, que no. Entonces, yo creo que es algo bastante interesante, porque pues no, tenemos ya como una memoria del estado deseado, y mientras ese estado deseado no sea vulnerable, porque es importante también, ahorita lo vamos a discutir, que ese state file esté respaldado, bueno, pues nos va a ayudar bastante. ¿Cómo trabaja Terraform? Bueno, pues sí, aquí es un escribita muy sencillo, adelante. Tenemos el Core, el Core ya lo explicaba, es una aplicación escrita en Go, y que básicamente se comunica con sus plugins, que son, de todo este mundo, el acceso a diferentes tipos de plataformas en la nube, etc. Dos tipos de plugins principales, que son el Providers y los Provisioners. Ahorita voy a hablar un poco de Providers, que es el objetivo de esta práctica, pero los Provisioners, para no dejarlo atrás, son simplemente todos estos códigos que nos van a ayudar, por ejemplo, a hacer un llamado a un Bash, o a hacer un llamado a un Script. Entonces, ahorita voy a hablar un poco de para qué nos sirven. A través de Golang, nosotros podemos escribir código que nos permite hacer los llamados a todos los APIs de estos proveedores, y esto es lo que nos va a ayudar a comunicarnos y a tener nosotros estandarizado y estructurado toda nuestra infraestructura, o más, dentro de nuestros archivos de Terraform, que eso creo que es algo valioso. ¿Qué es, básicamente, los Providers? Pues bueno, son, ya lo mencionaba, plugins, script to single. Básicamente son un conjunto de tipos de recursos y sus data sources. Los tipos de recursos, ahorita vamos a ver en un demo cómo definirlos. ¿Qué son? Cuál es el data source, que son básicamente los tipos que van a requerir cada uno de ellos. Y una vez que nosotros utilizamos los Providers para desplegar infraestructura, podemos utilizar Provisioners para hacer con esa infraestructura algo. Imaginemos si alguien ha utilizado, por ejemplo, Ansible, que es otra herramienta bastante útil en el mundo de SRE o de Ops. Con Ansible, nosotros lo podemos utilizar en su mayoría para hacer configuración, o la administración de configuraciones. Con los Provisioners, puedo yo decir, a una máquina virtual que instale, por ejemplo, me instale Python, que me instale Golan, o que vaya y corra algún script de inicialización. Entonces, los considero bastante importantes, porque nosotros podemos simplemente dejar de utilizar Ansible, y a través de Terraform controlar también esas configuraciones. Y, por último, pues, la extensibilidad que tiene sobre otros tipos de APIs. O sea, ahorita Golan puede dar un ejemplo para que puedan ver que tal vez los Providers que tenemos en el Rue no son todo, y qué pasaría en esos casos hipotéticos y cómo poder ayudar. Para finalizar, los competidores de Terraform. Aquí podría hablar un montón de los competidores. Básicamente, Pulumi es algo muy popular. Hace unos, no sé, más de dos años yo creo que se puso a poner de moda. Es una manera de poder, a través de código y de poder, de librerías, de Pulumi, poder hacer básicamente lo mismo que hacemos en Terraform, pero sin salir del código que tenemos ya en Go, o sin salir del código que tenemos en Python. Simplemente hacemos un import de esas librerías, y nos genera, pues, toda una serie de interfaces con sus métodos para poder hacer este llamado a crear una instancia en AWS, o crear un bucket en AWS, o en VCP, o en todas las nubes como eso. Entonces, ¿qué es interesante de eso? Pues que podemos trabajar más, a lo mejor, en nuestros códigos, generando condicionales, generando, a lo mejor, estructuras un poco más complejas, haciendo, por ejemplo, no sé, a lo mejor análisis sobre tráfico, haciendo análisis sobre el consumo de recursos. Y si todo esto lo hacemos programático, pues tenemos nosotros mucho más control sobre la infraestructura, porque entonces ahora decimos que la infraestructura no se domina a través de los datos, ¿no? Si consumimos, por ejemplo, estamos monitoreando nuestra infraestructura y vemos que está generando un alto consumo, pues entonces podemos mandar a llamar más instancias, o podemos reducir instancias, etc. Y, bueno, me parece que es interesante el tema de Pulumi. Y para los que ven este tema como programático mucho más funcional, y la parte de Crossplane, que es en particular a mí lo que más me gusta, lo que más me interesa ahora, es, Crossplane es una solución basada en Kubernetes. Ahora, ¿qué es interesante de Crossplane? Algo que se llama el Rift. Hace rato hablaba yo de los cambios que se pueden pasar en nuestra infraestructura, y en el SRE, o en el mundo del reliability, muchas veces lo que ocurre es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se nos cae un servicio? ¿Qué pasaría si se nos cae una infraestructura que no pasa mucho? ¿Qué pasaría con eso, no? O sea, ¿quién controla esos nodos que están corriendo? En Kubernetes ahora el mundo es mucho más sencillo, porque nos permite a través de un orquestador poder mandar el número de nodos que queramos, o contenedores. Pero algo que sí es súper interesante de que Crossplane trabaje en Kubernetes, es que cualquier cambio que vea en infraestructura, a través de los manifiestos, va siempre a volver a replicar el origen del manifiesto, porque yo estoy instalando mi clúster de Kubernetes. Entonces, en el caso de Terraform o de Pulumi, si algo le pasa a mi infraestructura, yo tendría que tener alguna manera de poder visualizar esta infraestructura, ver que hubo un cambio en ella, y hacer un apply de mis archivos de Terraform, para volver a construir otra vez el archivo deseado. Tengo que ir a mi base de datos, ver cuál es el estado deseado de esta infraestructura, y si mi estado desea eran 10 máquinas, como el ejemplo anterior, y tengo ahorita 5 corriendo, porque se me cayó en la mitad de la nube, pues volver a aplicar esos cambios. Y creo que ahí es donde, al menos en la versión de Open Source de Terraform, no tenemos esa solución. Ya sé que hay algo que se llama Terraform Cloud, que a través de una suscripción nos va a permitir poder nuestros archivos de Terraform, y que Terraform se encargue de estar haciendo este monitoreo, o hacer algo muy sencillo, como mejor un cron, que nos permite en una máquina estar monitoreando el estado deseado. Pero bueno, vaya, no es una solución nativa. Tenemos que darle la vuelta. Yo creo que eso es algo de lo que Crossplane nos permite, y vaya, está en Kubernetes. En Kubernetes tenemos Argos, y tenemos Customize. Yo no me atrevo a decir que quizá es la API más consumida en el mundo, entonces, no sé, o sea, para mí es el mundo ahora, todo el tema de Kubernetes, y no quiere decir que por eso dejemos estar Terraform, pero posiblemente poco a poco vayamos cambiando de tecnología. Y bueno, ya vemos. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguien me surge una duda? ¿Crees que algún día, o Terraform, porque tiene ya una comunidad más grande, pueda llegar a implementar estos beneficios que tiene Crossplane? Ya los implementa, ¿no? O sea, el tema es que, pues, como sabes, pues, el tema del Terraform, claro, pues, es un negocio, chula, entonces, difícilmente, vamos a ver que, que haya alguna solución, o sea, casi como quitarle el negocio que tienen actualmente, ¿no? Porque, incluye el Git, toda esta parte de GitHub, donde tú subes los archivos de Terraform, y los administras, y hace su control de cambios, hace su full request, todo como frangui, entonces, siento que es parte de quitarle ese negocio, ¿no? No sé, yo, tal vez, hay algún desarrollo, o pensamos, que nos permita, montar, utilizando algún plugin, un monitor, no sería, es que había dado la idea, posiblemente sí, o posiblemente ya haya algo de eso, la verdad, lo desconozco, pero sí creo que, por lo menos el fuerte de lo que existe en el cloud, digo, en el, ah, en Terraform Cloud, es de PyBank. Gracias. Bueno, ¿en qué está hecho crossplay? Es una buena pregunta, no lo sé. No lo sé. De hielo, de mucho. No, no sé. No lo sé. Fíjate que no sé qué está hecho crossplay. Pero, sería interesante arribar. Bueno, vamos a verlo. Vamos al código. Tengo una serie de pasos, voy a publicar en el GitHub todo este código, bueno, este archivo de Markup, donde están todos los pasos a seguir, si ustedes quieren descargar el código, y ya salen a su casa, pues básicamente seguir esta resta de cocina, donde están todos los ejemplos de los archivos que vamos a utilizar. Híjole, no voy a tardar mucho si les explico cada uno de los archivos, pero voy a hacerlo ahorita nada más de, voy a poner aquí mi consola, y voy más o menos uno de los pasos que seguimos así, muy rápido, para que no se pierdan, si lo quieren hacer en casa. A ver. ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Sí? Sí. ¿Muchas y un poco más? Sí. A ver en un segundo momento, por favor. Ok. Bueno. Ok. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a hacer es seguir viendo un ejemplo de cómo nosotros hacemos un Customize de un Provider. Básicamente, algo por lo cual me interesó el tema de los Customize es que tuve que hacer algo como esto que está aquí abajo en el punto 7. Esto es un extra, no tiene nada que ver. A ver si se ve. Me dicen si lo hago más grande. A ver. ¿Ahí se ve bien? Ok. Entonces, para los que han utilizado Terraform, si se dan cuenta, este es un Provider de Cisco. Entonces, lo que se trata es hacer un resource de un Cisco, es un modelo que es, 9300 o algo así. Creo que no viene aquí a la especificación. Pero bueno, está utilizando el iOS XC y básicamente se utiliza para crear una vila. Entonces, que es interesante de aquí, que yo no estoy haciendo, no estoy desplegando un recurso en la nube, no estoy mandando crear un bucket, tener un OS. Entonces, lo que estoy haciendo es, en un mismo datacenter, utilizar el API y los endpoints y los accesos que tengo a una infraestructura para poder a través de Terraform comunicarme con esa infraestructura y hacer algo, que en este caso es que haga una vila. Entonces, si se dan cuenta, utilizan lo mismo que en un llamador. Pues sí, bueno, ¿por qué no hicieron un recurso que se llame vila en lugar de llamar a la nube de Terraform, por ejemplo? Sí, creo que por ahí iba. Yo creo que estaba a punto de conocer eso. No, no, no. ¿Me puede hacer por la pregunta? Sí, es raro que no haya un recurso que se llame native vila y estés haciendo un post a través de Terraform? ¿Se está haciendo un HTTP RIP? ¿Está ahí, no? Sí, está haciendo un HTTP request y de hecho esto es algo que alguien, ahorita que lo dijiste, me acordé, lo iba a comentar. Alguien preguntó por qué no hacemos nada más un call o algo, ¿no? ¿No hay que hacer nada? O sea, mis primeras dos impresiones son, una, es un tema, podemos verlo como un tema de estandarización. O sea, si yo ya tengo, otra vez, ¿no? O sea, mi estrategia de GitOps basada en archivos que son de Terraform, y yo quiero controlar toda la infraestructura, inclusive lo externo, lo externo, o cualquier, cualquier cosa, APIs, cualquier llamado, y yo ya me casé con, con HCL, que es el formato de tecnología creativa de Archicorp, yo creo que es algo al pálido, o sea, es, o sea, si bien, como dices, puedo a lo mejor nada más hacer un llamado, un bash, o algo que manda a hacer... No, 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 o sea, me refiero al diseño del provider de Cisco, o sea, ahí estás haciendo un HTTP request por medio de Terraform, usando un resource que se llama IOC-REX, en lugar de hacer un resource que se llame VLAN, que sea parte del provider de Cisco. Digamos que esto lo hace, se hace más, bueno, yo lo veo como un costo. O sea, es como si AWS hiciera a través de Terraform un HTTP request para crear un S3, en lugar de crear un resource S3. Sí, es bueno, ¿cómo decirlo? O sea, no, no, es... No, no quiere decir que esto sea el resource directamente descargado de Cisco, sino es simplemente un ejemplo de cómo hacer a través de este resource un llamado HTTP a algún API, pero no quiere decir que este sea el provider oficial de Cisco y que yo utilice este provider para las llamadas al switch. No sé si me entiendo. ¿Ah, que no es el provider de Cisco? No, no, es un ejemplo, nada más. O sea, no existe, pues. No, este no es como un ejemplo válido, que todavía estás creando el código del recurso del repositorio de Cisco. No es así, es simplemente un ejemplo de cómo te podrías comunicar y es un nombre, básicamente, que está aquí puesto, ¿no? O sea... ¿Puedes hacer eso para que recuerdo nada más? Sí. O sea, no, un poquito abajo, ahí arriba, ahí donde dice el provider, o sea, ese es Cisco, DevNet, IOS, XE, o sea, no es el provider de Cisco. Sí, es básicamente un ejemplo de cómo podríamos hacer el llamado, porque mira, ahorita que les muestro yo mi código, tengo yo el source de algo que se llama sirena.com. Sirena, ese sería mi repositorio en Anuel, donde voy a estar trayendo el provider. Entonces, suponiendo que Cisco tenga su propio repositorio, pues es nada más la declaración de dónde está. Pero no quiere decir que este sea el provider oficial de Cisco y que yo lo esté aquí, este, como hardcodeando a través de un post para hacer otra cosa. O sea, el punto aquí es que yo quiero ejemplificar que a través de un recurso como estos podemos llamar a cualquier cosa, por ejemplo, mandar a, no sé, tu Alexa a prender las luces de tu casa, no sé, si solo es el acceso de un API y no hay un utilizado de su cemento y no hay acceso de accesos, podemos hacer eso de manera sencilla, incluso si no existe el provider oficial de esa tecnología. Entonces, a mí creo que me llama la atención el hecho de que además hagamos costumar los proveedores y podemos tomar un ejemplo de un provider oficial porque supongamos que queremos hacer algo como acceder a alguna versión vieja, ¿no? Pasa mucho en los data centers, muchos de los dispositivos que utilizamos no están actualizados con sus últimas versiones de Google, etc. Entonces, quizá ni siquiera tengan un endpoint o algún potaxias o el cual no pueda conectar y nada más tenga yo llamados a tipo HTTP, vaya, no tengo yo que, por ese pequeño detalle, dejar afuera esa infraestructura, me genero algo costum y entonces le incorporo a todo ya mi estándar y toda mi estrategia de e-books que mencionaba, pero vaya, es eso, no es como algo muy relevante. A ver, vamos a lanzar aquí rápido, nos vamos con el tiempo. Ok, en el paso número uno, lo único que vamos a hacer es, en este archivo de Terraform.rc, indicar en dónde van a estar ubicados nuestros directores de caché. Creamos básicamente el archivo, ya lo tengo creado. Perdón, no se vea el código en el esquema. Ah, a ver, a ver, no sé. A lo mejor. Voy a dejar de compartir y lo voy a compartir de nuevo, a lo mejor eso. A lo mejor Tengo que compartir el entero Gracias Ya está, creo que ya está ¿Qué estaba diciendo? Ok Esta es una estructura De un ejemplo De la estructura que vamos a utilizar Imaginemos que Vamos a estas tiendas de café Y vamos a hacer una orden de un café De hecho, casi casi Repliqué uno de los demos Que vienen en el curso de Hashicorp Entonces a lo mejor si les hace familiar Cuando vamos a tomar un café Pues vamos a pedir un americano Un cappuccino, un latte Aquí estoy poniendo que sea Un tipo de tamaño Large, mínimo, small Y si lo queremos consumir ahí O es para llevar ¿No? Esa es básicamente La estructura de lo que vamos a hacer Yo vamos a simular Que vamos a crear un recurso Para hacer órdenes de café Digo Esto es así Suena muy a poco Pero es lógico Otro ejemplo Lo que vamos a hacer Y vamos a A través de Terraform A crear ese recurso Vamos a Vamos a crearlo Vamos a destruirlo Vamos a cambiarlo Y todo a través De un resource Obviamente esto no existe Vamos a decir Como que muy hipotético Los archivos Necesitamos para hacer esto Son un main Que es el punto de inicio De todos los Este Proyectos en Go El provider Que es El primer main Nos va a generar La construcción De un objeto Que vamos nosotros A instanciar Y vamos a Nuestra En provider Van a estar Desplegadas La descripción De nuestras interfaces Bueno La interfaz Que vamos a utilizar Y los métodos Y el resource server Lo único Es a Tener la La información De cada uno De los métodos Que vamos a utilizar Que son El de create El de read El update Y el delete Estos son los archivos Aquí hay algún tree Aquí vamos a Ocupar Estos Comandos De Go En el que Vamos a crear Básicamente Vamos a inicializar Vamos a hacer El formato Vamos a descargar Las dependencias Con este TD Y vamos a crear Nuestro Objeto Ya Llamado Terraform Provider Order Creado nuestro objeto Que es Digamos que Este provider Este provider Usualmente Debería estar En internet O en algún repositorio Como lo vamos a hacer local Lo que voy a hacer Es copiarlo Simplemente Al directorio Donde se almacenan Los plugins De Terraform Y una vez que lo copie Esto es para hacer Bueno, para borrar Lo anterior Ya que no lo ocupen Voy a ocupar Un archivo De Terraform Y las instrucciones Son estas Y Terraform init Terraform plan Y voy a hacer Cada una de estas Una por una Para que vayamos Viendo Que es lo que es Aquí ya están Mis archivos Voy a ver Si puedo abrir Voy a mostrar Los códigos Strap unit Ok Este es el Github Donde está El SDK De los plugins Algo que está Que me di cuenta Es que ya hay como Tres diferentes maneras De hacer los plugins En Terraform Está este plugin Está ahí una versión Dos Y hay otra cosa Que se llama Terraform plugin framework Entonces La verdad es que son Implementaciones Un poco distintas Porque ya Incorporan Algunas otras cosas Que Digo nunca vi Entonces No me quise poner A estudiar Esa parte Ahora Me dijo que es algo nuevo Pero Todo esto funciona O sea Son simplemente De maneras diferentes De llamar a nuestros O de poder generar Los providers El archivo De Provider.com Es el que tiene El nombre Del recurso Que vamos a utilizar Que en este caso Se llama Order request Y El de recursos Ok Aquí tiene ya El esquema Si dan cuenta Estamos Generando Los métodos Read Update Y Delete Cada Esto es Es un mapa Con La orden Que vamos Otros A leer Directamente Desde el archivo De Terraform Aquí le digo Que es Que tipo de café Es El tamaño Y si lo quieren Para llevar Cuando yo Que hago un create Aquí En esta definición De la función Estoy haciendo Un get A una API Que me genera Un uuid Para Que genera Un número único Este Esto No recuerdo Por qué Lo estaba probando Pero Digamos Que Si nosotros Utilizáramos Aquí Una llamada A algo Como Que A un API O A alguna Bóveda Eso es interesante A lo mejor Nos sirve Para eso No sé Si todos Hayan utilizado Volt O alguna Solución Incluso Hachicord Tiene su propia Solución De Volt Para almacenar Secretos Nosotros Podemos Ir y llamar A través De una Instrucción Una pilla Los secretos Para que Los administre El source Y nosotros Ni siquiera Tengamos Que tener Contacto Con él Hay veces Que Hachicodeamos Es como Una regla De seguridad No Hachicodear A lo mejor Podemos Hacer Un base A los Archivos De secretos Y pues Ya no Tenemos Esa necesidad Y Ya No sé Son los Read, Update y Delete Y pues Creo que Esas serían Nuestras bases De los Archivos Y vamos A recorrerlo Ahora sí Para ver Qué es lo que Hacer Ah, me faltó Mostrar el Main, perdón El Main De Terraform Ok Entonces aquí Estoy Indicándole Que voy a Utilizar El El Proveedor La Versión 1.00 Que es Básicamente La Que yo estoy Desplegando En sirena.com TutorialOrder El Recurso Que Ya Recuerdan Es Order Requests Y estoy Nombrando Como La Orden 1 Y digo Que quiero Un arte Largo Y Lo Quiero Para Llevar Entonces Empezamos Con La Primera Instrucción Aquí Se vamos Al Terraforms Entonces Algo Interesante Que Tal vez No tiene Crossplane Ni tiene Flume Es Este plan Bueno A menos Que yo sepa No se si Alguien De ustedes Lo ha utilizado Pero Yo no sepa Crossplane No tiene Plan Cada vez Que nosotros Estamos Haciendo Un CubeCity Y el Apply Lo hace Y ya Nos dice Que es lo Que Quedaría Si nosotros Aplicamos Esto Y el Plan Es algo Interesante Porque Si se dan Cuenta Aquí Nos dice Oye Antes De que Lo apliques Pues Fíjate Que Vamos A Hacer Esto Esto Es algo Que yo No tengo Mi State Que es Nuevo Vamos A crear Un Recurso Con Estas Características ¿No? ¿Lo quieres Aplicar O no? Entonces ¿Pero Quiere decir Que Crossplane No te deja Probar Antes de aplicarlo? Crossplane No te deja Probar Antes de aplicarlo Es Un manifiesto Programando Con Terraform Porque Lo primero Debes Es correr El plan Para Sabes Tienes algún Problema Antes de Treparlo Y correr En el Repaña Exacto En Terraform Con un plan Puedes ver Lo que quita O lo que pone Y si va a fallar O alguna excepción Algún error En el formato O en los requerimientos Del API Del provider Digo API Porque Tienen que Un API Y este Pero en Crossplane No En Crossplane Haces tu manifiesto Y haces un Un QCity Y lo va a hacer Aquí Tal vez Podremos Salvarlo Haciendo uso De Un Customize Porque Podemos Ahí Hacer Tal vez Ya Igual ya Es un poco Un poco Más Elaborado Pero si Podremos Hacer una Prevalidación De las Entradas De los Recursos Si tenemos Disponibles O no Pero digamos Que Así Yo Un QCity En la Play Lo va a hacer No No Existe eso Entonces El siguiente Paso Es Ok Ya vi Que si Lo quiero hacer Voy a hacer Un Apply Aquí le estoy Diciendo Que Abre este Auto Aprobo Porque si No va a Preguntar Que lo aplique Antes De Hacerlo Y Cuando hace Esto Aplica Los cambios Y se Genera El archivo State Entonces El archivo State Lo puedo Verificar Con Terraform Show Por ejemplo Y Aquí ya lo generó Este UUAD Es el llamado Que hizo Del API Para generar Ese número Único Y así Ya poder Tener Un número Único De Solicitudes De café Que nos van a repetir Y ya lo puedo Controlar Etcétera Es el Gumbudiencillo No está Haciendo Ríicamente Nada Ahora Voy a Tengo Yo Otro archivo Aquí Que se llama Main New A ver Vamos a hacer Aquí unos cambios A Main Estamos Ponerle Tintutief.org Y A Main 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 Tintutief.org Tintutief 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 Este New Es otro Archivo De Tintutief 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 Y miren Lo que Pasa Aquí Es Otra Configuración Este Cuando Lleva Un Plan Me Dice Oye ¿Sabes Qué? Pues Fíjate Que En Este Nuevo Yo Consulto Mi Base Datos Mi State Y El Archivo De Taraboon Que Estás Intentando Aplicar Es Me Está Diciendo Que Crea Un Nuevo Recurso Que No Tengo Que Son Todas Estas Panderitas En Max Pero Pues Fíjate Que Tu Archivo No Tiene Nada De Lo Que Tenías Entonces Si Yo Lo Aplico Tu Orden Anterior Se Vale Entonces Digo Es Algo Interesante Porque Ya Esto Nos Permite Tener Un Control Incluso Hay Plugins De Herramientas De CACD Que Nos Permiten Por Ejemplo Tomar Acciones Triggers Hacer Rots A Nuestras Configuraciones O Rechazar Un Pulti Cualquier Cosa A Través De Las Salidas De Terraform El Terraform Output Nos Va A Permitir Poder Condular Todo Lo Que Se Hace Antes De Que Apliquemos Y Esto Es Otra Vez Algo Interesante Que El Plan Que No Hay En Trust Plan Por ejemplo Le Digo No Importa Aplícalo Es Una O Diferente Entonces Le Digo Un Apply Y Le Digo Que Si Y Aquí Me Dijo Mira Yo Ya Destruí Tu Orden Anterior Y Crea Una Nueva Y Ahí Está Entonces Aquí Está Otra Orden Ya Es Un Americano El Otro Un Latte Es Un Small Es Para Poner Aquí Bueno Ya Es Una Orden Diferente Y Pues Básicamente Es Aquí El Ejemplo De Los Resursos Es Algo Muy Sencillo No Es Así Como Que Bastante Complejo Porque El Esquema No Lo Quise Profundizar Pero Podemos Empezar A Hacerlo Más Complejo Si Nosotros Generamos Validadores De Las Entradas Para Cada Uno De 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 Los Campos Que Nos Pide Un Recurso Que Si Este Público O Que Si Necesitamos Validar A lo A lo A lo Es Un Acceso Un Password Que Pasa Si No Validamos Ese Password A lo Mejor Y Podemos Inyectar Por Ahí Un Pódigo No Sé Ya Se Vuelve Un Poco Más Complejo Si Queremos Generar Providers Robustos Y Que Permitan Poder Ser Públicos Pues Bueno Mi Nombre Es Luis Vargas Me Conocen Como Vecino Vecino Con S Así Me Pueden Encontrar En Mis Redes Sociales En Twitter En GitHub En Instagram Menos En LinkedIn Porque Profesionalismo ¿No? Yo Trabajo Para Una Compañía En Colaboración Que Se Lama Senso MX Senso MX Es Una Empresa Mexicana Tenemos Varios Clientes Aquí En México Y Tanto En Estados Unidos Tratamos De Darles Soluciones Por Lo General De Software Pero También Damos Soluciones Digitales O De Marketing Actualmente Trabajo Como Software Engineer Yo Estudié Ingeniería En Energía La Verdad A lo Mejor Ustedes Se Preguntarán ¿Qué Estás Siendo Un Ingeniero En Energía Dándonos Una Pática De Software Como Muchos De Nosotros Creo Que Nos Gustó La Comunidad Nos Llenó Algo El De Hacer Código Hice Mi Tesis Con Python Una Tesis Para Crear Un Algoritmo Que Pronostica Energía Solar Fotovoltaica Con Esa Me Titulé Una Vez Que Estás En Vuelto En Programación Te Estaba Muy Interesado Pues En Aprender Servicios Web Cómo Funcionaban Todas Las Cosas Me Metí Algunas Clases De Sistemas Computacionales Ahí Nada Más A Escuchar Y Empecé A hacer Java Hice Un Poco De Spring Después Dije Esto Está Muy Cabrón Yo Quiero Ser Python Entonces Me Fui Con Django Estuve Haciendo Javascript HTML CSS Haces Datos Blablabla Me Empecé Ya Enrollar Mucho En El Mundo Empecé Yo A A Conseguir Mis Propios Clientes La Regué De Maneras Que No Tienen Una Idea A Puntos Hasta Legales Pero Pues Soy Muy Responsable De La Situación Y Aprendí Muchísimo Es Algo Muy Cierto Uno De Los Clientes Que Tuvimos Con Él Tuvimos La Oportunidad De Desarrollar Algunos Servicios De Lambda Estos Servicios Tardaban Mucho En Ejecutarse Tratando De Optimizar El Código Haciéndolo Más Eficiente Haciéndolo No Tan Complejo Pues Llegamos A Un Punto Decente Aún Así Yo Seguía Con La Idea De Que Cómo Podemos Hacer Que Esto Sea Más Rápido No Me Importa Incluso Aprender Si Quiero Buscar Una Manera De Verlo Un Amigo Se Acercó Y Me Comentó Que Go Con Las Lambdas Vuelan Con Eso Me Actuó Yo Me Voy Siempre A Las Cosas Y Soy Muy Curioso Empecé A 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 De Pensar Un Tanto Interesante Una De Las Cosas Que Más Me Voló La Mente Fue Este Proverbio Seguramente Muchos De Ustedes Lo Conocerán Que Es Do Not Communicate By Sharing Memory Sharing Memory By Communicating Yo No Lo Entendía Para Ser Muy Honesto Me La Pasé Mucho Tiempo Tratando De Entender A Que Se Refería Con Esto Viendo La Excelente Documentación Que Tiene Go Pues Ya Ahí Mismo Explican Que No Es Un Concepto Propiamente De Go Es Un Concepto Que Existe Desde Los Años Setenta Que De Hecho Se le Conoce Como Communicating Sequential Process Hay Muchos Papers Hay Mucha Documentación Pero Que Quiere Decir Con Esto No Basta De Tanta Historia Y Todo Bonito No Lo Quiere Decir Con Esto Que Por En Sistemas Tener Mecanismos De Logs Entonces Esto Quiere Decir Que Los Threads Que Se Están Ejecutando De Manera Concurrente Pues Están Peleando Para Cuando El Log Está Desbloqueado Y Ya Pueden Acceder A Ciertas Estructuras De Datos Python Pues Tiene Sus Estructuras De Datos Que Son Safe Trade Por Mecanismos De Log Que También Los Tiene Mejor Tú Te Comuniques Con Go Routines O Channels Que Son Go Routines Son Threads Pero Vémoslo De Una Manera En La Que Son Muchísimo Más Cheaper En Cuanto Computacionalmente Son Funciones Que Se Ejecutan De Manera Concurrente Y Los Canales Pues Son La Manera Que Tú Puedes Comunicarte Entre Las Routines Sirven En Un Momento Pero Básicamente Eso Go Te Provee De Datos Primitivos Para Que Tú Puedas Tener Una Elegante Manera De Estructurar Software Que Sea Concurrente También Me parece Importante Puntualizar Que La Concurrencia No Es Paralelismo Es Funciones Que Se Ejecutan Al Mismo Tiempo Y La Concurrencia La Analogía Más Fácil Es La Vida Vale La Concurrencia Por Ejemplo Son Funciones Que Se Están Ejecutando De Manera Independiente Digo Independiente Por Porque Lo Llaman La Literatura Pero Pues También Esta De Su CPU Y Todo Pero Por Ejemplo Yo Ahorita Estoy Hablando Y Por Allá Rodo Está Viendo Su Celular Hay Gente Que Está Vendiendo Tamales Hay Gente Que Está Haciendo Otras Cosas La Vida Está Pasando De Manera Concurrente Una Analogía Simple Que Siempre Utilizan En Pues En Este En Este Tipo De Cuestiones Es En Una Cafetería Si Solamente Tuvieras Un Solo Bartender Ese Solo Bartender La Agua Routine Uno La Volta Principal Pues Él Hace Todo Él Toma La Orden Él Muele El Café Él Prende El Agua Para Calentar El Tapa Más Bartenders O Más Routines Puedes Estar Spliteando El Trabajo Que Mientras Él Está Tomando La Orden El Otro Está Moliendo Un Café Y Así Eso Me Parece Importante Puntualizar ¿Por qué? Porque Es Importante Para Ver Cómo Es Estos Patrones De Concurrencia Y Cómo Es Que Go Está Diseñado Para Tratar De Ser Más Eficiente El Trabajo So Pues Bueno Como les comentaba Los canales En Go Pues Son Datos Primitivos Que Te Permiten Comunicarte Entre Go Routines Ellos Actúan Como Pipes Los Típicos Pipes Que Tenemos En Terminal Y En Ellos Puedes Enviar Y Recibir Valores La Manera En la Que Los Defines Pues Hay Dos Seguramente Más Pero Esta Es Como De Las Más Idiomáticas Que Bueno De Echo Los Creadores De A Pero En Fin Como Puedan Observar Tenemos Nuestro Built-in Que Es Make Que Crea Un Canal De Tipo Integer Puede Ser Aquí Es Donde Tu Le Declaras Que Tipo De Datos El Que Puede Recibir O Enviar El Canal En Este Caso Es Integer Puede Ser Un Canal De Canales Un Slice Un Array Etc Y El Resultado Eso Se Asigna A La Variable CH Esa Es Una Manera Que Se Encuentra Siempre En Las Documentaciones Como Se Declara Un Canal Como Les Comentaba Pues Go Te Da Este Kit De Concurrencia Toma Trabajalo Y Es Hora De Hacer Sistemas Escalables Estos Por Lo General Son Las Go Rutinas Que Como Ya Les Dije Son Trades Pero Mucho Más Ligeros ¿No? ¿Cómo Los Maneja La Computadora Pues Ya Es Todo Un Tema Muy Complejo Pues Hace Alguna Multiplicación Ahí Entre Los Treads Y Es Una Cosa Muy Interesante La Verdad Y Muy Bien Documentada Yo No Voy A Profundizar En Eso Pero Si Le Quieren Dar Un Vistazo Es Increíble Tenemos Las Go Routines Tenemos Los Canales Que Sirven Para Comunicarte Entre Esas Go Routines Tenemos Select Que Es Una Especie De Switch Statement Que Básicamente Está Escuchando Canales Si Están Listo Si Envian O Lo Que Sea Tiene Su Default También La Sintaxis Es Muy Parecida A Un Switch Statement Pero Para Canales También Tenemos El Sync Package Que El Sync Package Te Probe También De Mecanismos De Logs De Mutex De Los Que Ya Conocemos En Otros Lenguajes También Bueno Una Cosa Que Me Pareció Muy Interesante Que Lo Vi En Una Gofer Con Que Justamente Se Lama Concurrence Y Patents Me Basé Mucho En Esa Conferencia Para Poder Platicarles Acerca De Esto Pues Es Básicamente Como Nosotros Podemos Ver Los Canales Y También Sobre Todo Que Los Canales Se Bloquean Tienen Esto Tan Conocio Que Son Los De La data Está Comunicada O Se Comunica Mediante Los Procesos De Los Canales No Con Shattered Data Básicamente Los Canales O La Manera En Que Se Comunican A Mi Teo Me Parece Muy Interesante Y Una Analogía Muy Buena Verla Como Una Cubeta De Agua Que Se Está Pasando Entre Gofers Veamos A Los Gofers Como Las Go Routines Estas Pues Estructura Podemos Observar Que Básicamente Se Compone De Tres Componentes El Que Envía Que Es Básicamente El Gofer Que Pasa El Agua Y El Que Recibe Que Es El Que Agarra El Agua Y La Lenta Que Es El Que Pasa La Información Y Pues En Medio De Como Les Comentaba O Pueden Ser Bloqueados Eso Es Un Antipatrón En El Diseño De Concurrencia Vaya Esta Imagen La Tomé Precisamente De De Ese De Ese Video De Youtube Se Lo Recomiendo Muchísimo A mi Abro La Mente Y Logre Entender Muchísimo Cómo Es Que Esto Funcionaba Esto Del Bloqueo De De Los Canales Es Un Video Que De Una Conferencia Que Da Aren Close Que Se Llama Concurrencia Patterns In Go Y Pues Explica Muy Bien Cómo Es Que Los Canales Se Bloquean En Esa Misma Alusión De Las Cubetas Pues Podemos Ver Que Una Go Routine Que Tiene Su Cubeta Si No Hay Alguien Que Bloqueado Y Pues Obviamente Del Otro Lado Pues Tenemos Esa Misma Característica Si No Hay Data Que Yo Tenga Que Recibir Estoy Bloqueado Hay Ciertos Patrones En Los Que Se Manejan Los Canales Los Canales También Los Podemos Cerrar Básicamente Es decir ¿Sabes Qué? Este Canal Ya No Voy A Recibir Data Ya No Voy A Recibir Nada O Aquí Hasta Aquí Quede Pero Tú Como Reciber Tú Puedes Estar Siguiendo Escuchando De ese Canal Y Saber Si Ya Está Cerrado Eso Es muy Posible Con Los Go Channels Y Pues Bueno Ahora Que Sabemos Un Poquito Más Acerca De De La Estructura De 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 Cómo Está Pensado De Lo Importante O Lo Que Se Necesita Para Crear Sistemas Concurrentes Podemos Pasar A ver Patrones De Concurrencia Un Patrón De Concurrencia Muy Conocido Es El Fan In Que Básicamente Es Que De Múltiples Canales Sacas A Un Un Canal ¿Cuándo Es Esto Útil? Cuando En Situaciones Que Necesitas Procesar Información O Data De Múltiples Resources De Manera Simultánea Y Pues Bueno Como Buena Plática De Voy A Abrir Mi Visual Studio Code Que No Tenía Preparado No Se Crean Si Y Pues Bueno Como También Como Buen Ah Perdónenme ¿Cómo Ven Ahí? Bien Vale Y Pues Bueno En Este Código Vamos A Simular Que Tenemos Resources Que Nos Están Mandando Información Y Vamos A Sacarla Por Un Solo Canal Este Código Pues Como Pueden Observar Tenemos Una Función Llamada Producer Que Recibe Un ID Así Le llame A ese Argumento Es De Tipo Entero También Recibe Un Canal Este Canal Es Un Canal De Solo Escritura Esta Es La Sintaxis Para Canal De Escritura Al Que Solo Le Puedes Escribir Enteros Esto es Lo que Más Me Gusta De Go Que Es Un Lenguaje Tipado No Como Python Y Y Dame Lo Que Quieras Yo Te Resuelvo Como Pueden Observar Pues En El Body De La Función Tenemos Un For Que Está Iterando Hasta El Infinito Nunca Se Va Terminar Pero En Cada Cierto Tiempo Dado En El Canal Va Escribir Ese Número Que Pasan Cierto Tiempo Dado Escribir Y Esa 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 Después Tenemos Una Función Que Se llama Fan In Esta Función Recibe Una Variable Que Se llama Un Argumento Que Se llama Input Que Recibe N Cantidad De Canales De Lectura Este Es Como Ya Conocen La Variadic Si No Es Un Argument Variadico Que Puede Ser Uno O N Elementos Del Mismo Tipo En Este Caso Son Canales De Lectura De Int Esta Esa La Sintaxis Para La Que La Función Dice Ok Mándame Un Canal En Este En Este En Este Ejemplo Donde Yo Voy A Leer Y Te Voy A Regresar Un Canal Para Que Leas Ok Básicamente Generamos O Creamos Un Canal En El Que Su Tipo Es Entero Este Canal Vamos A Iterar Aquí Más Bien Dicho Vamos A Iterar Por Los Canales Que Recibe Famine Por La Toda La Cantidad De Canales Que Pueda Recibir Necesitamos Una Función Concurrente Una Función Anónima Que Se Va A Ejecutar De Manera Concurrente Eso Lo Hacemos Simplemente Con La Go Keyword Y Esto Ya Va A Levantar Una Go Routine Le Pasamos El Argumento Aquí Que Es Nuestro Valor Del Canal Y Se Lo Escribimos Le Escribimos El Valor Que Viene En In Se Lo Escribimos Al Canal Que Entonces Para Ese Punto Cuando Pase Por Esa Parte De Manera Concurrente Pues Ya Va A Tener Un Valor Que Leer Y Pues Bueno La Función Principal En La Función Principal Creamos Tres Canales Canal 1 Canal 2 Y Canal 3 En Los Que Son De Tipo Integer Ejecutamos Tres Funciones De Manera Concurrente Que Son Producers Estos Tres Producers Cada Uno Por Su Propia Cuenta Van A Estar De Manera Infinita Generando Los Valores A Los Que O Más Bien Pasándole Escribiéndole En Este Canal El Valor Que Le Estamos Mandando ¿Vale? Eso Es Básicamente Lo Que Está Haciendo Y Lo Que Hacemos Con Funning A Funning Como Recibe Todos Estos Canales Se Los Pasamos Como Argumento E Iteramos ¿Vale? Iteramos Por Todo Eso Vamos A Ver Si Funciona Vamos A Ver Que Es Que Es Lo Que Nos Da ¿No? Cor Company Com Main ¿No? Pues Bueno Como Pueden Ver Pues Esta Cosa Va Estar Recibiendo Lo Que Está Ejecutando Cada Producer De Manera Concurrente Y Lo Va A Sacar Por Un Solo Canal En El Que Nos Estamos De ¿Vale? Eso Es Básicamente El Patrón Esa es Básicamente La Concurrency Patent De Fun ¿Vale? Perdón No tuve una Entrevista Y me quedé Con eso Y Pues Bueno ¿No? También Tenemos Fan Out Fan Out Es Lo Mismo Pero Al Revés Básicamente En Esta Nosotros Distribuimos Desde Un Canal Distribuimos A Múltiples Canales ¿No? Esto Seguramente Este Si Tipo De Patrón De Concurrencia No Lo Hemos Encontrado En Muchos Lados ¿No? Este Patrón Sirve Cuando Necesitas Trabajar Con Mucha Data Y Lo que Quieres Es Dividirla Y Que Algunos Workers Te O Algo Así Y Que Algún Político Nada No Se Que No Manten Eso Pero Necesitan Scrapear Websites Necesitan Sacar Información De Websites Que Les Dan Lo Necesitan Hacer También De Una Manera Que Sea Eficiente O Más Rápido Ya Saben Go Ya Saben Patrones De Se Llama Scrape Website O Scrape Website Recibe Una URL Es De Tipo String Recibe Un Una Variable Que En Este Caso Un Argumento Que Se Llama WG Que Es Un Puntero O Un Pointer Sink Weight Group Vale Como Les Comentaba Al Principio De De La Plática Pues Go Te Probe De Todo Un Kit De Concurrencia De Aquí Es Voy a hablar Un poquito Más De Yo En Un Momento Más Vale Pero Básicamente Eso Es Lo Que Recibe También Recibe Results Así Le Llamamos A Un Canal De Escritura Donde Vamos A Escribir Un Stream Vale Y Pues Bueno Como Pueden Observar Aquí Tenemos Nuestra Keyword Defer Defer Para Los Que No Lo Sepan Básicamente Lo Mi Spanglish Pero Agenda Perdón Agenda Agenda Me gusta Agenda O Si Agenda Está Muy bien El lenguaje Evoluciona Antes De Que No De Pues Bueno Tenemos Esta Keyword Agenda Una Función Que Se Va A Ejecutar Antes De Que Nuestra Función Principal Termine Básicamente Este Keyword Es Muy Útil Para Cuando Necesitamos Liberar Recursos Que Ya No Vamos A Utilizar Para No Tener Cosas Basura Y Lags Y Todo Eso Pues Bueno Hacemos Un Llamado HTTP A La URL Si Hay Un Error Printemos El Error Y Retornamos Ya No Nada Que Ser Aquí No Sabemos Que Hacer Volvemos A Tener El Differ El También Va Agendar Que Se Relicie Pues La Información Que Trae De La Respuesta Y Del Body Básicamente Para Que Lo Cierre Leemos Pues Los Bytes Que Tenemos De La Respuesta Si Hay Un Error En Esa Lectura Le Printeamos El Error Retornamos Se Acabó Convertimos La Respuesta En Un String Y Manipulamos La Data Tratamos De Sacar Lo Que Queríamos De Esas URLs Imaginándonos Que Eso Es Posible Una Vez Que Ya Tenemos Eso La Data Se La Escribimos Al Can Eso Es Básicamente Lo Que Hacemos En La Función Principal Pues Tenemos Como Pueden Observar Aquí Una Variable URLs Que Es Un Slice De Strings Que Contienen Pues El Dominio De Lo Que Queremos Nosotros Scrapear ¿No? Ser Una Pueden Ser Muchas Como Sea ¿No? Y Como Les Comentaba Pues Bueno Vamos A Hablar Un Poquito Del Sync Weight Group Que Es Un Mal Necesario ¿No? Que Así Como Le Llaman Muchos En La Documentación Muy Interesante Para Para Este Caso En Específico ¿Por Que Weight Lo Que Te Ayuda Es De Cierta Manera Manejar Las Routinas Que Se Están Ejecutando ¿No? Que Quiero Decir Con Eso Como Pueden Observar Nosotros Aquí Declaramos La Variable WG Esta Variable Tiene Un Método Que Se Llama At En El Que Básicamente WG Funciona Como Un Counter En Donde Le Pasamos Nosotros El Número Aquí En Este Caso De Go Routines Que Vamos A Ejecutar ¿Qué Quiere decir Eso? Que Vamos A Ejecutar El Número De URLs Que Tenemos En Donde Pues Vamos A Describir Lo Que Viene De Nuestra Función Web Scrapper Y Por Cada URL Ejecutamos Una Función Que Está De Manera Concurrente A Través De Una Go Routine Le Pasamos La URL Le Pasamos El Puntero De Weight Group Y Le Pasamos El Canal De Results Voy A Regresarme Un Poco Para Enseñarles Ahora Si A Que Se Refiere Esto Cuando Termina La Función De Web Scrap Site Lo Que Va A Hacer Esto Es Que Le Va A Hacer Al Weight Group Termine Vale Quítale Un Valor A Lo Que Tienes Que Hacer Y Listo Ya Estamos Bien Eso Es Básicamente Lo Que Hace Por Eso Aquí Tenemos El GW Weight Que Este Va Esperar Básicamente En Pocas Palabras A Que Las Go CERRAMOS El Canal Que Era Lo Que Les Decía Eso Muy Común De Que Vemos En Go Y ITERAMOS Por La Data Podemos ITERAR Por Un Canal Para Que Nos De La Información Ahora Si Voy A Solamente Por Los LoLs Voy A Ejecutar Este Código Para Que No Me Lo Saque De La Manga Y Pues Si Nos Da Cierta Información De La Data Que Scrapeamos ¿Vale? Eso Entonces Es un Ejemplo Muy Simple Es Una Manera También Trate De Que Fueran Muy Idiomática En Go Y Pues Bueno Que Más Quisiera Presentarles Más Concurrencia Patas Pero La Verdad Es Que No Me Daba El Tiempo Que Me Prestaron Y No Los Quiero Enfadar Tampoco Una De Decirlo Es Que Siempre Usamos Los Patrones Lo Que Sea Usarlo Ah Que Tal Esa Section 3 Usar Los Patrones De Manera Sabia Vemos A veces Muchos Patrones Como La Panacea Pero Pues Si Hay Que Tener Criterio De Usarlos Con Verdad Sabiduría ¿No? Paso Tener 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 Tener